Hoy quiero hablarles sobre la mejor aplicación para dibujo digital que hay Y quien piense al contrario con mucho gusto me manda un mensaje y nos agarramos a madrazos Ojo, hablando del sistema Android ¿No les ha pasado que quieren empezar a dibujar en digital pero no quieren gastarse la millonada Comprándose un iPad, una funda, el pencil, todo? Pues bueno, les quiero presentar la mejor aplicación que hay que no le piden nada Ni a Procreate, ni a Morfolio Infinity Designer ¿Así se vería? ¿Pero por qué digo que es la mejor aplicación que hay? Primero y más importante se maneja con vectores y no con pixeles Esto significa que si hacemos una línea no importa cuánto nos acerquemos jamás vamos a perder calidad Además viene con un excelente sistema de gestos Que nos permite cambiar tanto el tamaño como la opacidad de nuestra línea de manera súper sencilla Al ser vectores cada línea es una entidad y cada línea puede ser modificada a nuestro antojo No importa hace cuánto la hayamos dibujado Se me acaba el tiempo, parte 2 en los comentarios